Tengo la sospecha de que me mentiste desde ayer que no puedes mirarme a la cara. Estoy intentando deducir qué pasó. Te estás poniendo paranoica de nuevo. ¿Son las que te gustan? Así es, vemos más tarde. Querido, no has terminado de comer tu desayuno. Estoy lleno, tía. Buen provecho. Gracias. ¿Se han ido a un uriminar? No, señor. No se han despertado aún. Los despertaré de inmediato. ¿Pinar? ¿Pinar? ¿Aló, Mehmet? Ah, está bien. Voy enseguida. De acuerdo, nos vemos. ¿Pinar?